hola hola chicas y chicos bienvenidos a mi canal las ideas de Dayana yo soy Dayana la colombiana y el día de hoy estamos aquí en mi casita y vamos a realizar un cabezal chulísimo así que si quieres ver el paso a paso y cómo lo voy a hacer pues quédate acompañándome a verlo y un consejo que te voy a dar es si no tienes una espuma para meterle el relleno puedes utilizar una cobija o un edro de un viejo si no tienes madera puedes utilizar cartón y si no tienes ule puedes utilizar tela así de fácil y de sencillo así que vamos a ver cómo nos va a quedar y anímate a hacer el tuyo y lo más importante esto lo hago por afición no porque yo sea profesional y mucho menos soy tapicera así que acompáñame a ver este tutorial y nuestro principal material para hacer el cabezal es dos tablas de aglomerado o de madera fina y si no tienes madera puedes utilizar cartón bien voy a utilizar dos edredones viejos que tenía guardados y voy a reciclarlos y ahora aquí mi marido me está ayudando a recortar la tabla porque usted sabe que uno tiene que utilizar máquinas que son así peligrosas y si tienes ayuda de tu marido pues muchísimo mejor ya están listas todas las tablas y ahora les voy a mostrar las medidas que tienen que tener cada una son una de 60 por 122 2 de 30 centímetros por 112 y 2 de 20 centímetros por 102 y estos son los materiales que vamos a utilizar las tablas del aglomerado o el cartón voy a utilizar hule también puedes utilizar tela tijeras voy a utilizar una regla una grapadora eléctrica grapas y por supuesto un martillo y los invito también para que vean el vídeo del otro cabezal que hice hace unos años atrás comenzaré cogiendo el trozo de tabla y el edredón que ya he partido para sacarle lo que era la espuma entonces voy a empezar a fijarla bien por los lados y pegarla con grapas voy a hacerle una capa de esta espuma y luego el sobrante lo voy a recortar dejando 4 centímetros de diferencia que va a ser lo que voy a doblar y voy a grapar cuando ya tenga esto todo recortado lo que voy a seguir haciendo es recortando otra capa del otro edredón que tenía antes y voy a hacerle para que quede así bien gordito y abollonado que se quede todo esto bien fijo vamos a ponerle unas grapas y luego vamos a poner esto por la parte de así encima y le doblamos bien y le templamos para que esto no se quede mal cuando ya tengo todo listo lo que hago es graparlo y listo me quedaría así de esta forma también pasaría a recortar el excedente de tela o lo que haya sobrado y ahora voy a empezar a tapizar entonces voy a recortar el trozo de hule que voy a necesitar para poder cubrir nuestra pieza o nuestra tabla ya se quede bien forrado a repetir el mismo proceso que hicimos antes vamos a agrapar todo el hule por los lados igual que como hice con la espuma este paso así que me lo voy a saltar y para las esquinas ya después de haberlo tapizado todo voy a hacerle un pequeño recorte para que este trozo de hule no me vaya a estorbar a la hora de doblar entonces le ponemos una grapa templamos bien ponemos una grapita y esta parte lo vamos a doblar hacia adentro cortamos un poquito porque está muy largo doblamos y vamos a templar bien pero que no se queden esas arrugas y esos pliegues para que la esquina el terminado de la esquina se vea bien a la hora de pegar el cabezal y así le ponemos varias grapas y listo así quedan las esquinas miren cómo se ve y listo ya tengo mi primer pieza ya lista este mismo paso lo voy a hacer con todas y ahora les voy a mostrar la tabla que iría a la mitad voy a abrirle unos huecos con el taladro porque ahí voy a estar poniendo unos botones y en esta parte sería la que va dentro del colchón entonces voy a empezar a abrir los huequitos donde voy a pasar una aguja voy a hacerlo con un taladro y por aquí voy a estar después de haber hacer estos huecos voy a empezar ya a forrarlo todo y a tapizar seguir recortando el edredón ustedes dirán que este edredón estaba nuevo pero no estaba quemado con plancha y con tabaco si no se podía reutilizar y voy a empezar a clavar todo y a ponerle las trozos de espuma que se necesitan para que esto quede gordito y para que haga el relleno pero si ustedes tienen espuma pues mejor aquí ya tengo esto así ya recortado el hule lo único que voy a hacer es empezar a pegarlo por los lados y miren este ha sido el resultado ya después de estar todas las piezas tapizadas a mi siguiente paso vamos a empezar a pegar ya lo que son las tablas mi marido me está tomando las medidas con el metro para empezar a pegar lo que será el soporte de la parte de atrás donde vamos a unir todas las piezas entonces él le va a poner bastantes tornillos y lo va a ir fijando por todos los lados y en el siguiente paso vamos a introducir la aguja por aquí por los huequitos mi marido me está ayudando porque yo me hice daño en una mano y no podía hacer absolutamente nada de fuerza entonces él me estaba ayudando a pasar lo que son los tornillos por ahí y para hacerle bastante fuerza pues yo no podía entonces pues él me ayudó y así es como queda esto y listo así fue como nos quedó esta pieza ya está lista para empezar a unir todas las partes donde iría este en la mitad y con la tabla que nos va a hacer el soporte para pegarlo a la pared y ahora vamos a poner los soportes o los colgaderos para poder pegarlo a la pared miren qué hermoso quedó este cabezal se ve súper precioso ahora le voy a pegar ya lo que son nuestros botones embellecedores y este fue el resultado miren qué chulo quedó y también vamos a estar haciendo dos laterales hemos cortado dos tablas iguales para poner a los lados del cabezal entonces tengo una manta aquí y la lavé que era donde yo pintaba y la voy a utilizar para forrar la tabla porque por los lados está así un poco roñosa o un poco así áspera y no quiero que me dañe el hule porque lo puede reventar entonces para proteger es mejor ponerle algo listo ya tengo la primera hecha ahora voy a pasar a hacer la segunda tabla y a tapizar la también aquí les enseño que ya lo he tapizado así me tiene que quedarme falta solamente hacerle este pliegue y listo y aquí estoy ya tapizando la segunda parte y ahora les voy a enseñar cómo me quedaron y así fue como me quedó ya el cabezal miren qué chulo quedó colgado y estos son los laterales y les voy a mostrar cómo los vamos a poner van a ir a los lados de este mismo frontal o de esta misma tabla va a ir suspendida la mesita que serían las mesitas de noche flotantes y mi marido me va a hacer las mesitas porque yo no las quería comprar yo las quería hacer bien pequeñitas y para hacerlas a medida pues entonces él las va a hacer y yo las quería lo más sencillas posibles que fueran súper pequeñas para poder colgarlas de los laterales y aquí él está haciendo los huecos y está preparando toda la madera para poder empezar a ensamblarla o armarlas luego les dejaré las medidas de las mesitas porque ahora mismo no lo sé cuando ya las esté terminando les tomaré las medidas y les dejaré el dibujo y las medidas la mesita traía así en algunas partes la madera así viva recortada entonces lo que hizo mi marido fue empezar a pulir y acantear todas las esquinas los lados para que no se viera así de fea la madera y así mi marido va a ir armando la mesa va a ir ensamblando todas las partes hasta tenerla ya lista ya me les voy a contar que yo le pedí a mi marido que me hiciera unos enchufes debajo de la mesa para poder conectar lo que era el teléfono y encender la lámpara y él empezó a hacer el diseño poniéndole dos enchufes uno para el cargador del móvil y otro para la interruptor de la lámpara y la verdad es que me va a gustar tanto el resultado se está quedando precioso ahora en este paso él va a pasar a recortar un trozo ya de la tabla que habíamos hecho y tapizado poner el enchufe y para fijar la lámpara y aquí va a poner lo que es esta chapita que trae la lámpara o este colgador lo va a fijar bien con tornillos y de este mismo vamos a fijar bien la lámpara y vamos a hacer un hueco a la mitad para poder pasar el cable cuando ya está hecho el hueco va a terminar de abrir el otro que es donde van a ir los enchufes y la mesita ahí pegada entonces ahí tienen que ir en ese hueco los enchufes ahora está tomando las medidas para ponerlo y les voy a mostrar que él le puso unas grapas como guía y también para que el hule la tela de abajo no se moviera cuando él lo iba a clavar para que no enredara en el taladro y no se enredara en los tornillos toda la tela que había puesto y así sucesivamente iba pegando ya las mesitas a lo que era la tabla y esto se va a quedar precioso ahora va a empezar a pasar lo que es el cable para poder hacer las conexiones de la lámpara y los enchufes y aquí está el de electricista porque mi marido es muy bueno sabe hacer de todo y listo ya está hecha la conexión de la lámpara no es sino fijarla y ya está y esto se va a quedar vamos preciosísimo la verdad es que me encanta me encanta por la parte de atrás él va a pegar el cable con lo va a unir así lo va a fijar bien con las grapas para que no se desafe cuando lo vaya a poner y va a dejar un trozo de cuerda para poder hacer la conexión y aquí ya abrió lo que son los huecos en la pared para poder fijarlo y pegarlo y así está haciéndolo él le ha puesto ahí unas pequeñas argollitas y lo está fijando bien a la pared ahora tocó mi tarea que es poner las bombillas y embellecedores miren qué chulo se ve me encanta oh wow me encanta me encanta y eso que aún le falta por terminar los cajones y hacer los laterales de la cama que vamos también a decorarla un poco pero eso lo estaremos haciendo en otro vídeo porque en este ya no alcanzamos tampoco quiero que el vídeo se me extienda y se me haga tan largo chicas y chicos ya este es el final de mi vídeo así han quedado las mesitas solo le faltan los cajones así ha quedado los laterales en esa parte de aquí puse ese jarrón y aquí la camita de el coco así quedó mi cama me encantó y eso que aún no está terminada porque le tengo que hacer todavía los laterales de la cama los lados que van en blanco también y terminar de decorar el cabezal que aún me falta ponerle unas cositas que le quiero poner esto es todo por el día de hoy no te olvides de suscribirte regálame un super like y déjame en tu comentario diciéndome qué te pareció la renovación de esta cama y de este cabezal besitos para todos chau chau nos vemos en nuestro próximo vídeo de la decoración de esta habitación bye bye hasta pronto bye